Estás escuchando la estación donde suenan todos los éxitos. XHPT, XFM 91.3, transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Café Tocentenario de Niga 13, entre calles 8 y 10, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Una estación de la gran cadena XA. XFM 91.3, una estación de radiocomunicaciones de las altas montañas. Aquí escuchas a tus artistas favoritos. Hola, yo soy Bakichi. Hola, ¿cómo están? Somos Mauro y Ricky. ¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin. Hola, soy Anitta. Hola, soy Prince Roy. En todas partes. Ya saben. Ponte XA 91.3. Danos follow-in. Danos follow-in. Arroba XA Córdoba en Twitter y sigue los mejores tweets. No olvides darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook. XA FM Córdoba. Ya que estás por ahí. Síguenos en Instagram y quédate pendiente del backstage de tus locutores favoritos. En XA FM Córdoba. Ponte XA FM 91.3. Yo creo en la radio. Estamos de regreso. Al aire. En todas partes. Ponte. Ponte XA. 91.3. No, 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 no Gracias.